Los saluda el micrófono de la 107.7 FM acá en Tarcahuano Radio Chegoyen. Bueno, nos imaginamos que son muchos los temas que están en este momento en su mente, pero cuéntale a la gente lo que ha estado haciendo durante este fin de semana, durante estos últimos días, acá en nuestra ciudad. A ver, varias cosas, tal vez las más relevantes. Uno, tratar de que los campamentos que armamos funcionen, que tengan condiciones básicas. Uno, luz eléctrica, equipo sanitario, fundamentalmente. Hoy día se sigue trabajando en ello, instalaciones eléctricas en el sector de Higueras, ahí en la cancha de la edición industrial. Antes habíamos instalado equipamiento sanitario, y por tanto nos da la tranquilidad que por lo menos en los campamentos la vida va a ser digna. Nos preocupa, sí, la calidad de las mediaguas. Vamos a hacer un esfuerzo como municipio, nosotros, con nuestros escasos recursos, para dotarlos del forro y de la calidez suficiente y necesaria para que las condiciones de vida sean las más dignas al interior de estas mediaguas. Conversaba recién con el concejal Medell y me decía que precisamente ese era el tope, el problema, el dinero, los recursos, para poder abastecer a todas las necesidades que tiene la ciudad en este instante, de todo tipo. Así es, porque lo que el gobierno tiene que considerar es que acá no se cayeron mediaguas, se cayeron casas. Entonces, la vivienda de emergencia tiene que tener un paso intermedio, pero en términos dignos. O sea, son personas, son ciudadanos, son familias las que van a ir a vivir a San Mediagua. Por tanto, ¿por qué tendría que degradarse su condición y calidad de vida? Para nosotros eso es intransable. Por tanto, las mediaguas tienen que ser de calidad y vamos a luchar y yo voy a levantar la voz cuando sea necesario hasta lograr este objetivo. Sí. ¿Tiene planificado volver a viajar a Santiago para, obviamente, poder, de una vez por todas, ya amarrar o obtener esos recursos para empezar el trabajo? Efectivamente, eso lo vamos a hacer las veces que sea necesaria para lograr esto. Seguiremos trabajando para que lleguen los recursos a Talcahuá. Nosotros los necesitamos. Queremos que haya comprensión respecto al trabajo que uno desarrolla. Yo no estoy trabajando para el bienestar de Gastón Saavedra. Estoy trabajando para el bienestar de la ciudadanía y la familia Talcahuá. El resto creo que son tonteras políticas de algunos que generalmente cuando le ponen el micrófono a una grabadora se explayan y hablan muy sueltos de cuerpo y en la semana uno no los ve a cabo. ¿Se ha perdido tiempo entonces? Porque se ha escrito mucho en la prensa, se ha hablado también mucho de aquello, de la rivalidad que existiría, del cortocircuito que habría entre, en este caso, la municipalidad y la intendencia. No, yo no tengo tiempo para esas cosas. Si usted me pregunta qué hizo el fin de semana, estoy en los campamentos trabajando, estuvimos tratando de que quedara al 100% nuestro sistema escolar, que siguiera funcionando todo lo que es la conectividad vial, ver cómo echábamos a andar Colón. Esas son mis preocupaciones. Yo no tengo tiempo para ese tipo de pirotecnia política, eso que se dediquen otros. Mi trabajo está aquí en Talcahuano, no me preocupa eso, no tengo que dar cuenta a nadie de lo que estoy haciendo, no estoy haciendo, solo le doy cuenta a la gente. Y además seguimos entregando todo el fin de semana lo que es las planchas de cil, las maderas, los fieltros, para que las personas puedan recuperar sus casas. Esa es nuestra preocupación, ese es nuestro trabajo. El resto, que trabaje la prensa, que los que estén allí... ¿Siente que quizás la gente no entiende la gravedad de lo que está pasando acá en la ciudad? Ahora siento que no se ha dimensionado definitivamente lo que fue la catástrofe. Creo que incluso en Talcahuano, creo que hay gente que no dimensionó lo que significó un terremoto 8.8 y hay de llapa un tsunami. Creo que eso no lo dimensionó la gente, creo que no midió. Esto es una catástrofe y que cuesta mucho ponerse de pie. Y simplemente no, porque en la cabeza de mucha gente estaba el estilo winner. ¿Ya? Yo resuelvo por mí, tienen que resolverlo rápidamente, para eso hay las autoridades y busca de dónde... Pero creo que nos falta un poco más de sensibilidad respecto al punto y hay hasta grados de altanería, sobre todo, incluso ciudadanos de Talcahuano. Y eso la verdad es que se siente, se siente y es preocupante porque creo que no se ha entendido lo que nos ocurrió. Sí. El gobierno puso meta el día de hoy que todos los alumnos estuvieran en clase a nivel nacional. ¿En Talcahuano está cumplido? Cumplimos. Nos sacamos la cresta, disculpe el término, pero cumplimos. Tenemos el 100% de los alumnos en clase, en los colegios que pudimos hacer clases. Eso los otros no, el Liceo A21 definitivamente, pero hicimos un esfuerzo y arrendamos un local para que funcionaran allí en forma óptima. Y de eso se trataba esto. El resto de los colegios están todos funcionando. Esperemos cumplir en la medida de lo posible con el apoyo psicopedagógico para que haya estabilidad emocional ahora en la sala de clase, porque ese otro tema que tenemos que enfrentar no basta solo con abrir los espacios para la educación, sino que además la conducta, la forma como se desarrolla la vida en el interior del colegio, sabiendo que estamos en una época post-catastrofe. Entonces eso también es complicado y es preocupación nuestra que nuestro equipo de salud esté colaborando para lograr esa normalidad respecto del ambiente en el lugar de estudio. Sí, señor alcalde, ya que estamos acá en la plaza, bueno, son muchos los temas, pero yo he conversado con los comerciantes de acá y están temerosos de lo que pueda ocurrir con el tema de la lluvia. ¿Eso se ha conversado, se ha analizado qué va a pasar con ellos? Que si llueve, que no tengo la capacidad como para proteger todo Talcahuano y que no llueve acá. Lo que sí es que vamos a abrir Colón y por tanto la pelota está en el campo de ellos y ellos tienen que volver a su espacio. Exactamente. ¿Tienen una fecha exacta de cuándo debería abrirse ese sector que está ahora totalmente cercado? Lo más probable es que dentro de esta semana nosotros abramos esto. Sí. Sí, abramos Colón, pero eso significa que los comerciantes que hoy día están pagando cero aquí en la plaza tienen que volver a su lugar porque esto es una cuestión de rentabilidad privada, entonces tampoco estemos aquí sin decir la verdad. No todos los comerciantes tienen la capacidad de desdoblarse, de estar, por ejemplo, acá en la plaza y trabajando y en sus correspondientes locales arreglándolos, limpiándolos y colocándolos a punto. Es que aquí estamos en situación de emergencia y hay que tener esa capacidad. Yo tengo que tener la capacidad para 180.000 y por tanto si yo vivo de algo tengo que hacer un esfuerzo por lograr reponerme lo antes posible porque no podemos estar todos los días esperando que el pobre municipio me genere las condiciones para poder seguir ganando plata. ¿No le parece? Es un punto de vista que entonces lo escuchan los comerciantes en este intento a través de la radio. Yo espero que efectivamente nos ayuden, nosotros los hemos ayudado, aquí están a título gratuito, nadie le está cobrando nada, limpiamos todo Colón junto con la Armada, los escombros los sacamos nosotros, a nadie le cobramos un peso por retirar los escombros de calle Colón ni por hacer ninguna de las reparaciones que se hicieron. Entonces ya, está bueno. Ahora hay que hacer el esfuerzo propio. Por último, el mensaje para los auditores de la radio que están en este momento escuchando en la 107.7K en la ciudad puerto de Tarcahuán. A seguir trabajando juntos, aquí nadie sobra, creo que los espacios políticos sobran, aquí lo que falta son las manos para trabajar, creo que nos ha faltado eso como comunidad y quiero decirle con mucho, hasta dolor, yo soy del tiempo, los trabajo voluntarios, pero no he visto nadie, nadie de la comuna de Tarcahuano que me haya dicho, ¿sabe qué? Aquí vemos 10 con nuestras palas, venimos a limpiar las calles. Ningún habitante. Y eso es malo. Lo dejo ahora con los habitantes que quieren conversar de diferentes temáticas. Muchas gracias a don Gastón por el tiempo que nos dispuso para poder conversar con los auditores de la radio Echegoyo. Así es, gracias, muy amable.